Buenas tardes. Quiero empezar mi intervención reconociendo el trabajo de los organizadores de este evento y también agradeciendo al Centro de Estudios Medievales y de Renacimiento de la Universidad de California de Los Ángeles, sin cuyo apoyo económico hubiera sido posible estar con ustedes esta tarde. Mi trabajo se titula de Procurar la Iglesia de Salud de José de Acosta, que entra el discurso tolerante. El contexto histórico del siglo XVI en el Congreso peruano puede ser descrito como un momento de transición, el paso de un periodo de caos políticos a uno de racionalizado control transatlántico. Como parte de este proceso, en 1568, Felipe II llamó a la llamada Junta Magna una reunión para planear cómo ejecutar este cambio en los territorios españoles ultramás, sazonada con el propósito de reforzar el derecho del recio patronato, es decir, el derecho que le había dado el Papa a la corona española de liderar el proceso de masterización en las Indias, es decir, aszonada con el propósito de reforzar el derecho del recio patronato en contra de los intentos del Papa de retomar el control de las estructuras eclesiásticas en Nueva Unión. Francisco de Toledo, el nuevo virrey de Perú asistió a la reunión y llegó luego a Lima con una agenda clara, empezando un periodo de colonización orgánica, usando las órdenes religiosas sólo como medios para cumplir sus objetivos. El ejército español José de Acosta, de quien voy a hablar esta tarde, a la reunión en 1572, en el medio de este intento de la hispana imperial de reconstruir el orden prehispánico, un proceso que ya, Nathan Washington, bautizó como desestructuración argentina, y así poner un nuevo modo de gobernar en una Sudamérica gobernada nominada por el cabo. Acosta escribió que el procurante ignoró que nos alude entre 1575 y el 1777, momento en que, como nota Luciano Pereña, cito, se estaba pasando de un periodo de conquista al de población. De procurante a esta primera vista sólo un manual para misioneros en las líneas. Sin embargo, hoy quiero proponer que este texto fue mucho más que hecho. La feo es una respuesta al discurso imperial, ilustrado en este trabajo por fragmentos de las informaciones que Grover acaba de mencionar, las informaciones del Dureto Ledo, y también del llamado parecer de Yucari, en el que el licenciado Pueblo Llegado también participó, según las traducciones que se hacen, por lo menos como segunda mano. Interprende entonces el procurante como un discurso contrapuesto parcialmente a la agenda tolerante. El texto de Acosta fue un medio para desarrollar juicio sobre la aplicación del poder en el mismo momento en que las políticas se ponían en práctica. Como se verá, de procurante es una obra situada en un contexto preciso y todavía convulso del desarrollo tanto de la empresa colonizadora de las colonias españolas como de las campañas de nacionalización por parte de la iglesia en Sudamérica. Un periodo de tránsito entre dos momentos importantes de la historia del relato del Perú, la conquista y lo que la ciudad de hoy le llama la estabilización colonial. Pero además, esta tarde analizaré también cómo el texto de Acosta es una evaluación de las situaciones indígenas en el marco de la desestructuración que en ese intervalo de la historia colonial supera la nación andina. Y en consecuencia trataré de mostrar cómo de procurando, en tanto diagnóstico y plan de acción evangelizadora, en tanto diagnóstico significado. El significado de ser un artefacto político que buscaba tener repercusiones puntuales en el ejercicio del poder generando cambios coyunturales a través de un llanado y el tiempo real a un trato más humano de su ser indígena. El texto apostiano no es un castigo reflejo de una situación, sino más bien la expresión que deseo incluir en la realidad. Un análisis y una recreación de ésta, tal como de manera paralela lo hacía el proyecto organizado y ejecutado por el propio rey Soler. Aquí voy a explicar un poco. 1568 fue un año clave en la definición de las políticas de evangelización para las indias sudamericanas. En marzo de este año llegó a la Corte Española una carta del doble García de Castro, gobernador de Renato de Perú, en la que se hablaba de las plaquetas de la gobernabilidad allí. La carta de García de Castro concluyó en mayo de ese mismo año, 1568, con las noticias sobre los intentos romanos de enviar un nuncio y nombrar una comisión encargada de atender a los asuntos de la conversión de los indígenas, en deprimento del poder concedido al rey de patronato y al funcionario. Con este estado de cosa, feliz segundo convoco en Madrid a la llamada Santa Marta, que se reuniría entre julio y septiembre, a fin de reafirmar la autoridad del patronato contra los avances del papado y organizar especialmente el aparato asiático en el virilinato peruano. Esto es clave porque a veces se habla de la Junta Magna como algo muy general, pero es como un plan específico para el caso peruano. El recién nombrado virrey de Perú, Francisco, de todas las reuniones de esta Junta Magna antes de embarcarse rumbo a la ciudad de los reyes, y tuvieron las voces consultadas sobre una lista de temas por ser analizados. Un listado incluyó la reorganización tanto del aparato estatal colonial como de la iglesia indiana. En cuanto a los religiosos, se trató de la necesidad de instaurar nuevas biócesis, del establecimiento de la institución, de la urgencia de más sacerdotes y de su idoneidad, y de cómo se debería retrocurar que estos se estableciesen como curas con parroquias propias que al mismo tiempo visitasen el territorio de los asesinatos entre otros puntos. De este modo, la asistente de Tonea de la Junta Magna en Madrid derivaría en la comisión original de Felicidad Columno a su virrey, fechada en el 18 de diciembre de 68. Al mismo tiempo, en ese mismo año, terminaba el segundo concilio en Imenes, un intento de ordenamiento de la iglesia sudamericana acorde con los mandatos del concilio de Trenco. Y es también, vaya coincidencia, en 1868 que llega el primer grupo de escargotes que existía saliendo. Después, en el marco de este contexto religioso sumamente agitado, que se deben ponderar las naciones de apostas durante los casi 15 años que se estarían en el en el último inca de Valdérico Magno. Acosta sería nombrado después parte del proceso ministerial contra el Francisco de la Cruz, que moriría quemado en la guerra. Luego sería nombrado rector del colegio de Lima en septiembre del 75 y finalmente el provincial de la Compañía de Jesús, del 76 al 81. Lo que quiero describir aquí es el ascenso vertiginoso en la escala del poder de Acosta. Y si bien este ascenso vertiginoso se debió a sus cualidades personales, por supuesto, se debió también al lugar que el iniciado estaba llamada a usar la Compañía en la Administración Tolerana, luego de la suplamante. Como orden nueva en la ciencia y con ánimo vigoroso para liberar el relanzamiento, porque se estaba prelanzando, el relanzamiento del proceso nacionalizador. La entrada de los cristianistas en la escena de manera simultánea a la llegada del direito de Edo a Perú y a su licita general, representaría sin embargo cierta oposición a los planos estatales, según los cuales las órdenes religiosas deberían ser solamente medios para conseguir según objetivos. De esta manera la Compañía mantendría conflictos con el virrey debido a que Toledo quería, buscando llevar a cabo en toda su extensión el mandato recibido, Toledo quería asignarle tareas que ella no quería asumir, por ejemplos, labores curatoriales de las doctrinas. Así, los de la Compañía en el principio se sentaron en Lima en Jusco principalmente, aceptando solamente las doctrinas de Guadalajiri y el cercado de Lima, resistiendo las presiones del virrey y recién en 1576 se accederían a hacerse cargo de la reducción de Juli, una reducción muy importante para la posterior expansión de las reducciones jesuitas o las reducciones jesuitas guaraníes. Estas tensiones entre el poder político y el poder eclesiástico se daban en medio del gran proceso de reestructuración de las bases de la organización social al día. La reciprocidad, la redistribución y el control vertical de servicios ecológicos, es que hablar a Murat, como se habían conocido a los que entonces empiezan a descarablarse. Dice Guadalajiri, cito, por el término de desestructuración entendemos la supervivencia de estructuras antiguas o de elementos parciales de ellas, pero fuera del contexto relativamente coherente en el cual se situaba. Ahora veamos algunos ejemplos puntuales de la interacción de Acosta con las consecuencias económicas antisociales de las reformas soledad. En cuanto a la desestructuración social, el papel de los curacas pasó muchas veces de la previa reciprocidad con sus ayus al despotismo, cuando el curacas tiene el rol de intermediario del pago del tributo entre la solidaridad española y los indígenas. A este problema le subyacieron la división fundamental de la sociedad occidental y congresa y plebe, a la que se le agregó, en el ámbito colonial peruano, la República de Españoles y República de Indios, estableciéndose un discurso destinado a fijar en la mente de los indios su rol de sociedad dominada. Sobre este punto es interesante indicar la visión contraria a este esquema social que sostiene Acosta y Centro Curanda, y cito, y desde luego la mucherumbre de los indios españoles forma una sola e idéntica comunidad política, y no dos entidades distintas entre sí. Todos tienen el mismo rey y están sometidos a unas mismas leyes. En cuanto a la desestructuración económica, el tributo causó a explotación y fue una de las razones de la caída demográfica. Al introducirse la moneda en un medio de la economía del mercado de la jena, y el aumento de su importancia debido a que el cobrero fijó el tributo principalmente en base a ella, se generaron distorsiones económicas. Los indios tuvieron que vender sus productos en el mercado, otra basal para los españoles al final de su mano de obra. Esto agarraría el deseo de los españoles de mantener cautiva la mano de obra, originando los denominados enganches. Sobre este tema, Acosta opina que, cito, al hombre libre hay que darle salario justo por su trabajo. Y me cita. Pero más clara todavía es su condena directa a los abusos tributarios con excusas religiosas. Cito. Dejemos, pues, al margen y a salvo todo lo que una prudente calidad hace como necesario para los que están al frente de su gobierno político y espiritual. Todo lo demás que sacamos bajo pretexto de su salvación, hablando de la salvación de los cristianos. Bajo pretexto de su salvación y bienestar, es manifiesta rapida. Españoles, tratáis ni con esto a vuestros siervos. Incluso que tengáis salada a decir que no son siervos. ¿Acaso es eso el suave yugo de Cristo? Es decir, ya. Recapitulando. La no vigencia de la redistribución y reciprocidad en la relación con los españoles, la pérdida del control ambiental, la reorientación del espacio económico, la separación de grupos étnicos por las reducciones, la usurpación de tierras, entre otros factores, provocaron el recelo de los indígenas contra los avances civilizadores de los españoles. De forma complementaria a estos recelos nativos, ante la civilización social y económica, se dan las resistencias idoláticas a los avances religiosos. Pero, y aquí está el punto del espacio, digamos, del discurso de la Costa, pero a la vez se perciben críticas desde la jerarquía católica a malas funciones concretas, pasibles de correcciones en el campo pastoral, en el camino pastoral. Ejemplos de esto último son las críticas a cómo eran llevadas las doctrinas, maneras contra las que José de Apóstol empina sus baterías en de procuranza también, especialmente en el capítulo 15 del libro cuarto, intitulado justamente Contra los abusos de los párrafos civilianos. En este sentido, el carácter de que procuranda es, insisto, en un discurso fisiológico acerca de las misiones, intencionalmente permeable al periodo histórico político de tránsito entre el término de la conquista y el inicio de la llamada etapa de estabilización colonial. El carácter de fuente entre un estadio del que te gusta el papá y otro deseable, acorde a los civilizados, provocó un texto que es un plan de acción, vale decir, un punto medio entre dos planos distintos, el del deseo y el de la realidad. Se podría decir en este sentido que de procuranda es la expresión de un proyecto, analiza una situación, emite un estado de la cuestión o diagnóstico y propone una serie de soluciones en lugar de enunciación del texto, es decir, la posición de Acosta como un personaje importante, con poder de proponer que viene de la acción concreta, no solo a la compañía sino incluso directamente a los reyes, configura la articulación de un plan que en su aplicación sobre la marcha iría siguiendo nuevos antiguos. Por otro lado, de procuranda fue pragmáticamente equivalente a las probanzas de la ciudadanía de los incas y curacas que se hacen en las informaciones del libreto negro, las que insisten en que el rey se hacen a Cito, olvidar los escrúpulos que hasta aquí se ponían a la empresa conquistadora, afirmando livianamente que los ingas eran de los mismos reyes y los caciques señores naturales, que esto es todo falso, como por esta probanza consta, sin necesidad. Las probanzas incluyen además el supuesto canibalismo de los índios, de los antes y chunchos, sin necesidad, y el pecado de pardo en los índios del follado. Lo que se lee, por otra parte, en el llamado parecer de Yucay, texto del 71, es similar, por lo menos en los agregados que se hicieron al manuscrito original, agregados atribuidos al licenciado Polo de Garro. Polo de Garro habla de la influencia de la oposición las castellanas sobre el rey, criticándola y diciendo, Cito, miren qué treta tan delicada para tornar, treta del diablo, para tornar a echar las tiniendas de sidelidad, de idolatrías y sacrificios de hombres y comer tan humanas y vivir como bestias. Acosta por su parte no cae en este tipo de discursos tan polarizantes, ¿no? Él está en una especie de división evolucionista y diferencia entre bárbaros y salvajes, algo que luego se verá en toda la tradición nacional-americana. Él está en una división evolucionista de los grupos humanos de procurarla, especialmente en el provenio del texto. Allí señala que es la escritura la gran diferencia entre la barbarie de los chinos y japoneses, por ejemplo, y la barbarie de los incas o mexicanos. O sea, debido a la escritura, la barbarie de los asiáticos se presenta como análoga a la gentilidad de los tiempos del primer cristianismo, mientras que la barbarie americana se presenta como inferior. Pero incluso peor que la barbarie americana de los aztecas o de los incas, era el salvajismo. Y él, él dice lo siguiente, ¿no? Para él, la imagen de los incas como una sociedad avanzada, que con su control sobre Dios salvaje, y aquí cito Acosta, que dejaste esa bestia que apenas tiene sentimientos humanos, con ese control, permitió la posibilidad de convertirlos. La oposición de Acosta, en este punto, es claramente diferenciable del éxasis del discurso no delano en latinoía y en latinoía y calca, como justificación del dominio hispano. Mientras que en Acosta, porque en Acosta se ve cierto tono positivo con respecto a esas grandes civilizaciones amelindes. Por supuesto que las propuestas de Acosta no son totalmente contrarias a la agenda soledad. Por ejemplo, en cuanto al tema de la definitividad de la conquista o a la naturaleza de la seducción. Y al respecto, quiero citar la carta que el virrey Toledo escribiera feliz en segundo, dando cuenta de su diagnóstico y plan de acciones específicamente centrada en la seducción, para luego compararla con la visión de Acosta. Cito la carta de Toledo a feliz en segundo. Para descarga de vuestra real conciencia y remedio de que aquellos no se pierdan, o con acabarse los indios, o con ir acabando ellos con los españoles, que vuestra masestar mandaste ir reduciendo a todos los indios que están ya debajo de vuestro amparo, a libertad y tiempo para la doctrina, y a limitación de servilumbre y tarta, remedio que para Dios y para los hombres de razón no creo que parecen llamados. Es decir, se está tratando de dar cierta racionalidad a este proceso de reducciones, que era juntar a los indios que vivían dispersos en reducciones, agruparlos no importando que fueran de distintos grupos étnicos. En consecuencia, bueno, veamos lo que dice por su parte el padre Acosta sobre las reducciones, algo que se puede leer de forma armónica con este discurso tolerante. Lo más fundamental y básico es cuidar que los bárbaros aprendan a ser humanos, y después a ser cristianos. Y este criterio es tan capital que de él depende todo el negocio de la salvación, o de la ruina cierta de la salva. Atraer pues a estos hombres salvajes y enciendecidos, a géneros de vida humana, y acomodarlos al trato civil y político. Este debe ser el primer cuidado de gobernante. Sigue cita. Y ya para concluir. Vemos cuesta en el fondo ser las coincidencias en imagen del otro entre Acosta y el discurso tolerante. Si en las informaciones del Virrey se transmitía a la metrópoli una versión interesada de la historia, complementaria a crónicas como las de Pueblo de Gardo, o al llamado parecer del Euskadi, autorizando todos estos textos a la justificación del mandato colonial de las indias, en la procuranza es cierto que no hay cuestionamientos a la legitimidad de ese dominio. Cuando se habla de los trabajos en las minas, acostan ante el problema. Dudan muchos, y con razón, si también el trabajo mismo debe ser libre, ni en ninguna manera corso. Sigue cita. Para luego gananciar su salida compromisada. Sigue cita. Se les dé salario conveniente por su trabajo y se les exigen estas prestaciones a causa del menor perjuicio que sea posible para la salud y hacienda de los niños. Sigue cita. Si el discurso tolerante es una propuesta explícita de acción al Rey, apelando en primer término al problema de fondo debatido antes por Bartolomé de las Casas y otros, es cierto que en la procuranza no se problematiza la legitimidad de ese dominio, sino que sólo se busca que tal poder se aplique de manera más racional y justa. Frente al contexto desbocado de la desestructuración andina, Acosta trata compromisiones y consejos, a través del ejercicio de trado, de poner orden en el caos. Con de procurarlas, acosta su poder no sicán las interfecciones del clero y del Estado, transformándolas en un conjunto de señalamientos que actuasen como guía para las acciones de los curas misioneros, pero tratando dichos temas más allá de lo meramente eclesiástico, incluso indiscuyentes en los civiles. De procurarlas fue deudora de un momento especial de asentamiento de la Compañía de la Miguel Renato de Perú, e ir a una urgencia combativa en el terreno discursivo contra las malas prácticas. En conclusión, el repaso histórico nos ha servido para señalar las intenciones pragmáticas del discurso de de procurarlas, al proponer políticas y dirigirse al clero misionero irregular, sentiendo un texto vigoroso en sus denuncias y tratando de persuadirlos de acogerse a prácticas éticas en su actuación, del mismo modo como el apóstol Pablo lo hiciese en las cartas a los colindios. Finalmente, Acosta tuvo que hacer frente, entendiéndola y explicándola, a una problemática de la administración colonial de Francisco de Toledo, a una problemática que la administración colonial de Toledo no solucionaría si no se por el contrario aceptaría, esta llamada de desestructuración andina, un proceso místico de degradación de los modos sociales en los años. Debido a esto, y en un nivel más general, creo que de procurarlas es un texto paradigmático para entender las relaciones inestables entre el poder religioso y la autoridad política durante la globalización de las misiones jesuíticas. Mientras Toledo crea múltiples narrativas para justificar la dominación española, Acosta construye una alternativa a los planes del Virrey, proponiendo reformas no solo evangélicas, sino también políticas. Gracias.